Cuando batea ahora Shohei Otani, fly al central Atazo enorme hacia el central, allá va Luis Robert, está llegando a la verja y la vio pasar Bueno, ahora son cuatro para los angelinos y los hombres grandes conectando de cuadrangular Trout y ahora Shohei Otani 14 cuadrangulares ya los permitidos en esta campaña por parte de Lance Linn Ahí está, uno pudo, uno podía haber dicho Ah bueno, te quitaste a Trout, el pelotazo, mejor poner la primera Parece que el hombre que viene detrás es tan peligroso, más que Mike Trout Otani enfrentando a Trout y Otani ponchando a Trout para que Japón se llevara el título Miren señores, lo que es un cuadrangular, esa bola fue a tener al centro de la ciudad Más arriba de la mitad de la grada, se ven que es el único derecho, ese batazo derecho Hay Otani, su segundo cuadrangular del encuentro, el número 15 de la campaña para él Y ahora los angelinos están ganando ocho carreras a por una El cuadrangular número 15 que además permite en la campaña Lance Linn, la segunda mayor cantidad en las grandes ligas